noticias de venezuela hoy 10 de agosto del año 2021 freddy bernard traicionó a nicolás maduro y su régimen le ha dado un fuerte estocadaso dijo que el partido socialista unido de venezuela puede desconocer los resultados de las elecciones internas e imponer candidatos así está la fuerte división dentro del partido de la dictadura hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros una cosa es el debate y otra la batalla fuerte confrontación entre el bando de nicolás maduro y el de dios dado cabello eso fue sólo una insistencia fallida de el régimen de maduro el diálogo sobre venezuela en méxico no incluirá a disidentes del gobierno interino de guaidó según informaciones filtradas pero esto puede ser para causar preocupación por integrantes que estaba dirigiendo juan guaidó o integrantes de la oposición más próximo nos estaremos dando cuenta señores que está pasando quieren dejar al equipo del gobierno interino fuera de las negociaciones en méxico así como lo han escuchado luis vicente león advierte que maduro no saldrá del poder por una negociación la posibilidad de que esté dispuesto a entregar su cabeza es cero así como lo han escuchado maduro no se va a ir para una mesa de diálogo para perder el poder más bien esto le estaba dando tiempo y oxígeno iniciamos con las noticias más relevantes de venezuela recientemente freddy bernard quien ocupa el lugar del protector del estado táchira manifestó que el partido socialista unido de venezuela puede imponer a los candidatos que irán a las elecciones del 21 de noviembre pese a que ya se conocen quienes resultaron ganadores en las primarias celebradas este pasado domingo 8 de agosto recordemos señores que dejado cabello dijo que aún habiendo ganado las elecciones internas no le dan derecho a participar en las elecciones regionales que un compatriota haya ganado las primarias en alguno de los 29 municipios no indica que automáticamente sea el candidato a la alcaldía porque cuestionó es sencillo una cosa es el debate interno y la otra la batalla del 21 de noviembre dijo él en rueda de prensa del mismo modo detalló que tras las primarias la torna roja llevará a cabo las evaluaciones y proyecciones de cara a los comicios de noviembre para organizar y buscan garantizar obtener todas las alcaldías la dirección nacional del partido socialista unido de venezuela analizará hará encuestas proyecciones y tomará las mejores decisiones para la victoria del partido socialista unido de venezuela así los sentenció freddy verdad y es que hay una fuente fuerte confrontación entre el bando de diosdado cabello y el de nicolás maduro cambiando de noticia las negociaciones que iniciarán este próximo viernes en méxico no incluirán a los voceros del sector disidente del gobierno interino de juan guaidó algunas fuentes descartaron la posibilidad de que los representantes de los partidos acudan a este proceso de acuerdo a lo informado por el portal la voz de américa la exclusión refleja la seriedad con que los actores internacionales abordan el diálogo a quienes estarían recibir refiriendo sobre sectores disidentes recordemos que luis parra josé brito y un equipo traicionaron agua y doy son llamados los alacranes estos son los disidentes de la oposición que más bien son reconocidos como chavista eso fue solo una insistencia fallida del gobierno de nicolás maduro un gobierno en disputa un régimen dictatorial en la fase pendular del diálogo ante los delegados de noruega y la oposición indicaron las fuentes sin identificarse cabe destacar también que agua y do lo quieren dejar fuera así como lo han escuchado la dictadura quiere plantear estrategias para mantenerse en el poder dirigentes políticos de la oposición que participa en la llamada comisión de diálogo paz y reconciliación de la asamblea nacional y legítima confirmaron que no enviarán delegados para participar en las negociaciones en méxico cabe destacar que esta asamblea ilegítima es donde pertenecen una oposición a la para como a nicolás maduro le gustan que es donde está luis parra josé britos y otros que se hacen llamar opositores ellos la oposición de guaidó vetan todo van a participar solos a pesar de que nosotros hemos logrado acuerdos concretos y que el diálogo no fracase señaló uno de estos líderes los sectores disidentes del gobierno de guaidó que incluyen al diputado timoteo zambrano al ex gobernador henry falcón al pastor y diputado javier vertuzzi y al ex candidato presidencial claudio fermín no formalizaron alguna petición para formar parte del proceso cambiando de noticia no es posible esperar la salida de nicolás maduro tras la negociación consideró este lunes 9 de agosto luis vicente león presidente de data análisis en alusión al proceso de diálogo que iniciará el próximo viernes con representantes de la oposición y el régimen chavista en méxico luego de que el primer mandatario de esa nación andrés manuel lópez obrador confirmara que han aceptado ser la sede para los encuentros la posibilidad de que maduro está dispuesto a entregar su cabeza es cero maduro no va a rindirse no va a entregar su cabeza sostuvo el analista según declaraciones suyas citadas en el portal web de unión radio en este sentido agregó que un proceso de negociación siempre tiene oportunidades pero hay que seguir construyendo efectivas reales remarcó hola yo soy francis news te invito a participar en nuestro sorteo de tres mil dólares es sumamente fácil solo debe de comentar francis yo participo está suscrito en nuestro canal y darle like a nuestros vídeos recuerda que mientras más lo haces más participas más compartes más posibilidades tienes para ganar comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo no 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 ¡Gracias!